Se volvió a una carrera de motocruz después de 6 años Una muy buena concurrencia A pesar de la lluvia, la llovizna que tuvimos el sábado y el domingo Tuvimos más de 1500 personas entre los dos días 190 pilotos que a pesar del barro que había Lo corrieron lo mismo El circuito se portó muy bien Tuvimos 3 representantes de acá de la villa Martín Rhein que logró el cuarto puesto en MX3 Sexto puesto para Federico Villarreal en categoría junior Y un debutante, Marcos Heredia Que salió decimosexto en principio Muy buena, la federación se quedó muy contenta Con el circuito, con la infraestructura que tiene el circuito Así que bueno, nos dijeron que pueda llegar a haber una posibilidad De traer la final acá ¿Cuándo sería? Fines de noviembre, primeros días de diciembre Se han quedado muy contentos los pilotos Así que están presionando a los mismos pilotos Para traer la final acá ¿Puede sumar alguna otra fecha o de algún otro torneo? Cuatriciclos quizás Mirá, justamente ayer me llamó El encargado de la federación en la parte de cuatriciclos Que quiere hacer una fecha Y bueno, ya quedarnos en reunirnos la semana que viene A ver si podemos hacer una fecha de cuatriciclos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!